Hoy vengo a hablar de los contenidos descargables de los videojuegos de hoy en día Esos ya llamados DLCs, esos cachitos de juego extra que te añaden Bien sean misiones extras o apariencias nuevas para los luchadores del juego de lucha que más te gusta O yo que sé, cada uno tiene sus cosas diferentes De los pases de temporada también, claro, que vienen a ser un poco la recopilación de todos esos DLCs futuribles Que no han salido todavía y que tú ya estás pagando por ellos Es a mi juicio y siempre a mi juicio la gran estafa de los videojuegos actuales Me explico, antiguamente tú cuando te comprabas un videojuego, sea el que sea No hay que remontarse muchos años atrás, te estoy hablando ya desde la Playstation 2 por ejemplo O la Xbox clásica, tú comprabas el juego Lo comprabas, terminado, comprabas el juego al 100% terminado Que podía tener bugs, que eso no te lo discuto Porque todos los juegos, absolutamente todos, tienen algún fallo que otro No se liberaba ninguno, uno más, otro menos Pero comprabas el juego completito O sea, lo podías jugar al 100% Ya lo habías comprado, ya lo tenías ahí Pero ahora está, voy a decirlo en moda Pero es que tampoco es una moda Es el mercado, es el mercado que tenemos hoy en día En el que compramos un juego supuestamente acabado Si lo digo supuestamente porque vamos, no está acabado Y luego tú tienes que pagar un dinero extra para descargarte un contenido adicional Que le añade, o bien sea más horas de juego Porque te añade misiones o apariencias o lo que sea Es que me parece una tomadura de pelo Así de claro, es una tomadura de pelo monumental Es que la culpa encima es nuestra O sea, la culpa no es de los creadores de los juegos O sea, te están vendiendo el juego Que a priori lo compras entero Pero ya están planeados Incluso a veces con dos semanas de haber salido del mercado Ya te están intentando endiñar un contenido descargable previo pago Lo que significa que el juego no está completo Lo han creado, tiene un principio, tiene un final Pero luego tiene añadidos extra Añadidos extra que son parte de la historia en muchos casos Lo que significa que el juego no te lo han vendido completo No voy a entrar en el debate, por ejemplo, del Street Fighter V Que ha salido hace poco En el que directamente faltan modos de juego Que van a ir saliendo más adelante O sea, ya es directamente venderte un juego Completamente inacabado Por las prisas, por el ansia de ganar pasta Por el motivo que sea, no lo sé Pero está inacabado Lo mires como lo mires, está inacabado Vale, que luego ya te digo El pase de temporada tú pagas Y cada vez que vayan sacando el contenido adicional Pues te lo vas descargando Porque ya lo tienes adjunto a tu perfil, a tu cuenta Pero ya estás pagando por ese contenido Que en muchos casos Súpera incluso al precio del propio juego O sea, estás pagando por contenido extra Más de lo que cuesta el juego Como pasó, creo que fue con Evolve Evolve era un juego de monstruos En el que tú pagabas, creo que eran 70 o 65 pavos Pero luego en contenido descargable Si querías tener el 100%, que nadie te obligaba a comprar el 100% También hay que decirlo Eran ciento y pico, doscientos euros No me acuerdo la cantidad exacta Que era una puta barbaridad ¿Y qué pasó? Pues que el juego tampoco es que tuviera un éxito arrollador Así que, pues eso Que el estudio de mercado que hicieron previamente Le sirvió más bien de poquito ¿Qué pasa? Que por ejemplo En el juego de Batman en Arkham El último, Arkham Knight El juego costaba también 65 o 70 pavos Tiene una historia Tiene un principio Tiene un final Pero luego El pase de temporada Creo que eran como 45 euros 40 euros No estoy tampoco del todo seguro Estamos hablando de casi Como un 60 o un 70% Sobre el precio del propio juego Es absurdo Es ridículo Y la mayoría de los casos es para añadirte Unas misiones que apenas duraban minutos En muchos casos Porque yo me acuerdo que el de Harley Quinn O alguno más que venía Duraban nada En 15 minutos te lo trincabas O para ponerle una apariencia nueva al coche O para cambiarle el aspecto al propio Batman Pijadas Estás pagando 40 pavos En la mayoría de los casos Ya no solo en este juego En muchos casos Por pijadas O sea Antes ya te digo Compras el juego y punto Ahora no Es comprarte el juego Y a seguir tirando de billetera Para comprar Las pijadas que tenga dicho juego A mi me parece una estafa Y no quiere decir que yo nunca haya comprado un DLC He comprado No tampoco exageradamente muchos Pero he comprado En muchos casos por curiosidad En otros muchos casos Porque el juego me encanta Y digo bueno pues para completarlo Y ahí es donde se aprovechan Los creadores de juegos Porque ese ansia que tenemos De completar cosas De decir bueno pues Para conseguir este Este juego Pues me lo he pasado En mogollón de horas Me ha costado mogollón Pues joder ya que ha salido Este archivo Este descargable extra Pues coño lo voy a jugar también Para que no me Sienta yo conmigo mismo En principio Como que no he completado El juego al 100% Cuando previamente Igual ya te habías sacado El platino Mismamente Que no señores Que no Que me parece una rotunda estupidez Pero bueno Que cada uno Por supuesto Es libre de hacer lo que quiera Hay gente que lo defenderá Que me parece completamente lícito Y tú si lo compras Pues me parece Perfecto Me parece normal Yo desde mi punto de vista Me parece que Nos estamos dejando atracar Por los desarrolladores Y por Por todo O sea por todo Lo que es creando Un creador de videojuegos Porque ya de entrada Tienen perfectamente Planificado Lo que va a ir saliendo Después del juego Ojo Que luego hay desarrolladoras Que incluso te sacan Los DLCs gratuitos Y yo ante eso No tengo absolutamente Nada de decir En cuanto a quejas Porque lógicamente Es un producto Que te están dando gratis Que no Bueno gratis Has comprado el juego Previamente Pero por lo menos No te cobran Ese suplemento extra Por un juego Que a priori Estaba inacabado O sea ese suplemento extra Te lo regalamos Ya que has comprado el juego Te lo agradecemos Y en agradecimiento Te regalamos esto Así si Tendría que ser Mejor estaría Si no tuviera Ningún tipo de descargable Y desde el comienzo Tendría todo lo que Tiene que tener un juego Pero por desgracia Es bastante poco habitual Y poco más que añadir Poco más que añadir Porque además Es un tema Que me enciendo bastante Y que es cuando Me tocan el bolsillo Y cuando me toman Por tonto Me siento todavía peor Y las desarrolladoras De juegos Últimamente Yo creo que a juicio Mío Siempre mío Los tomo por imbéciles Y en un grado Bastante alto Así que Bueno si opinas Lo mismo que yo Pues estupendo Deja tu comentario Aquí abajo Y si te gusta el vídeo Dale a like Y si te gusta el canal Y las chorradas Que comento muchas veces Pues oye Invitado estás A que te suscribas A este canal Y si te gusta el vídeo Y si te gusta el vídeo Y si te gusta el vídeo No se�